Miro tus ojos tan cansados de llorar Y yo pensando siempre, siempre de luchar Que empecemos otra vez, no olvides tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que estos labios te vayan El sabor de otra boca que te amó No te has visto en ella, no quiero hacerle el amor Toma tus cosas de una vez y márchate ¡Márchate! 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 Miro tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de luchar Que empecemos otra vez, y olvidar tu infidelidad Pero te juro de esta vez, no caeré Y no me beses bien tus labios, te vayas El sabor de otra boca, que te amó No te despiste de lleno, no quiero hacerte el amor Toma tu cosa y una vez, y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Arriba la solterita, como dice la soltera La manito para arriba la soltera Yo brindamos con todas las solteritas Esta tremenda noche Vamos, es grande Es grande Luchito García, audio 15 Pregúntale a la luna, también a las estrellas Pregúntale a la solteritas Pregúntale a la luna, que es mi piel amiga Pregúntale a la luna, que es mi piel amiga Pregúntale a la luna, que es mi piel amiga Y me paga mal Malas mujeres Pregúntale a la luna También a las estrellas Pregúntale por qué Llora mi corazón Pregúntale también Si yo le sigo en pie Alguna vez Pregúntale a la luna Que haya mi fiel amiga Pregúntale por qué Me ha dejado de querer Pregúntale también Cuántas veces te vi Como otro amor Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar Para amar Para la mujer Lo que hice fue querer Lo que hice fue amar Me paga mal Malas mujeres Y me paga mal Malas mujeres Chimmy Chimmy La Guayrona Y más arriba Vamos Chimmy Loquito Martín Y San Martín Y ya Tengo cariño Marquitos Selima La tercera Grone Chinolipi Fito Ay vamos Vamos a la tercera Grone Weewee Para Lenzi Ricky Rigón Chubar Lenzi Delico El gallo Bolsito y bolsito Jalgué mi coin Cajaleaba los gitanos Lenzi Volviste Weewee Vamos Chubar Rico Los pilones A Terellita A Terellita Como dice Epa 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 Vera López Buena llena Amelita La Terellita A Terellita A Terellita Bandejita de ro Nos acompañará A matar A matar Este amor Pensar en tu boda Para no volverme solo Y adivinar Sin ella morir Pensamos que eres culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Pensamos que eres culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Boteña Boteña Tú me embriagarás Y tú Tú me harás olvidar Boteña y terror Boteña y terror Boteña y terror Fườn Y la gente sigue Sigue... Sigue... ¡Ato! Jessica, Yaninza, Stephanie, Valermo, la gente de Quinceanero ¡Mucho magia! ¡Mucho magia! ¡Mucho magia! ¡Los Persiales! ¡Gracias! ¡Gracias, Persiales! ¡Gracias! ¡Gracias, Persiales! ¡A para toda mi gente positiva esta también Talonche, señores! ¡Ato! ¡A para Bienden, Henrik, Belgarejo, de 15 años! ¡Ah, gracias! ¡El gran... ¡Era donde está mi Gonzalo, cariño! ¡El infili! ¡Marta! ¡Mesí! ¡Y van, van, van las violetas! ¡Van, van, van las violetas! ¡Van, van, van las violetas! ¡La gente ve la UR de Messi! ¡Ato! ¡Viva Perú! ¡Oye, Pidón! ¡Y a Jaira, Megarejo! ¡A la señora María! ¡A la verdad, hola, tal! ¡Balincita, cóchale! ¡A eso! ¡A la servita! Desde que te fuiste, ya no he podido querer a alguien y olvidar su cariño aunque está presente en mi corazón Mi amor, mamá, por ti no ha muerto ni por la noche rezo tu retrato pensando que un día volverás ¡Mamá! 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 Porque te amo y te extraño ¡Mamá! 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 Ha pasado mucho tiempo de este gato me dejaste no pensaba encontrarte hoy a la mujer ahora de las cicatrices ya no quiero tu amor ha cerrado la herida que dejaste tú que te olvidé yo te olvidé no quiero más amor vende ya por favor que tú dejas de mí cicatrices ¡Mamá! 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 ¡Mamá!